La tercera jornada de la octava jornada sobre votación. La tercera jornada de la octava jornada sobre votación. La tercera jornada de la octava jornada sobre votación. Y bueno, les agradeceríamos que los llenaran y los entregaran adelante en el corte. Bueno, vamos a comenzar con la ponencia de Solange Pastorino y Álvaro Percovich, que se titula 70 años del fotoclub uruguayo. Álvaro Percovich Infante nació en Montevideo en 1964. En 1986 se inició en fotografía con Héctor Borgunder. En 1987 ingresó al fotoclub con los docentes Dina Pintos y Diana Mines. Entre 1988 y 1990 cursó el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y de 1997 al 2002 trabajó en El Observador y en la publicación El Arca. Es coordinador general del fotoclub uruguayo e integra su cuerpo docente. Ha participado en talleres con Luis González Palma, Fidel Esclavo y Alejandro Castelote. También ha expuesto en exposiciones colectivas y 14 individuales. En 2004 recibió el premio Morosoli de Plata y en 2006 editó el libro Historias Simples. Solange Pastorino es licenciada en Arte por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de la República. Es docente, curadora y jurado de fotografía. Ha transitado por diversas técnicas, desde pintura, escultura e instalación, desarrollando una trayectoria de más de 20 años en el campo teatral. Obtiene premios y distinciones en plástica y en teatro. Ha contado con 9 muestras individuales y participó en más de 40 muestras colectivas y festivales internacionales en Uruguay, Argentina, Brasil, España y México. En el 2010 fue invitada a una residencia de trabajo fotográfico en Londrina, Brasil. Bienvenidos. Bueno, primero que nada quería felicitar al Centro de Fotografía por estos 10 años, por llevar la fotografía uruguaya y a los fotógrafos uruguayos a un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Además, queríamos agradecer por haber seleccionado esta ponencia. Nosotros vamos a referirnos al fotógrafo uruguayo y a los festejos de sus 70 años de vida, de existencia. Nosotros para estos festejos hicimos dos muestras fotográficas y la publicación de dos libros. Yo les voy a leer un texto, no se asusten, que no es muy largo, lo que pasa es que está con letra grande por si no veía. Y Álvaro después va a hablar sobre los fotógrafos y las fotos de estos fotógrafos que fuéramos encontrando en este trabajo de investigación. Bueno, 70 años de fotocluruguayo, 1940-2010. Resumir siete décadas de ininterrumpida actividad de fotocluruguayo resulta complejo a la hora de seleccionar aquellos aspectos a destacar. Rescatar la memoria de los hechos que van sucediendo, sus protagonistas y volcarla en textos, no es costumbre frecuente de quienes nos comunicamos con imágenes. Al momento de empezar esta tarea, nos contábamos con la exhaustiva investigación que publicara el CDF en el año 2011, Fotografías en Uruguay, Historias y Usos Sociales, 1840-1930. Sí teníamos el valioso aporte que el escribano fotógrafo e investigador Juan Antonio Varese ha desarrollado en este sentido. Su libro, Historia de la Fotografía en Uruguay, junto a los relatos orales que se han transmitido de una generación a otra, nos han acercado al conocimiento de las organizaciones de fotógrafos amateur que presidieron a Fotocluruguayo. Podemos fijar la fundación de Fotoclur el 10 de junio de 1940. Situarnos en Uruguay, nos ubica en una época compleja de emigración y guerra a nivel internacional y paradójicamente de prosperidad nacional. Cien años antes, la fotografía, nacida simultáneamente varias veces, pero bautizada oficialmente en París en agosto de 1839, no tardaba en llegar hasta la orilla del Plata, la fragata, la oriental, arriba del puerto de Montevideo, con el abate francés Conte y su asombrosa máquina de hacer aguerrotipos. En febrero de 1840, se imprive con luz el primer registro de la Catedral de Montevideo desde uno de los balcones del Calvildo de la Plaza Constitución. Varese nos cuenta algo de lo que pasó en esos primeros 100 años de la fotografía en Uruguay y de los subcultores en este arte antes que el Fotocluruguayo de este periodo fundacional. Comenzó en 1884 con la creación de la Sociedad Fotográfica de Aficionados, prosiguió con el Fotoclub Montevideo en 1901 y se prolongó entre 1917 y 1939 con las peñas o grupos que funcionaban en las trastiendas de los negocios fotográficos o al amparo de las instituciones culturales. Sabíamos que por Fotoclub Uruguayo, desde sus inicios, habían pasado reconocidas personalidades. Surge el interés de recuperar parte de esta historia y dejar constancia de su incidencia en la fotografía uruguaya. Para comenzar, debíamos abocarnos a buscar datos, no solo de sus obras, sino además información biográfica que nos enriqueciera sobre el porqué del accionar y su interés en el uso de la fotografía. De las nóminas y actas institucionales aparecían nombres vinculados a distintas áreas de la sociedad. El común denominador era su pasión por registrar en imágenes el mundo que nos rodeaba. En algunos casos, se convertirían en reconocidos fotógrafos a nivel nacional e internacional. Pero la institución era en primera instancia un club de amigos de la fotografía. Esta impronta, que se mantiene hasta nuestros días, fue el motor que ha impulsado su continuidad y desarrollo. La oportunidad de hacer visible este rescate de la memoria y homenaje a su gente se concreta con motivo de celebrar los 70 años de vida de nuestra organización en el 2010. Un año antes, comenzamos a degrar este encuentro y reconocimiento. Nos propusimos que tendrían que estar en estos festejos los fotógrafos que fueron forjando el Fotoclub en esos años. El desafío era generar una recopilación de dos conjuntos de autores. Por un lado, los que fueran representativos de la historia de esos 70 años de la producción fotográfica de Fotoclub. Y por otro, un grupo de exponentes de la producción visual contemporánea. Teníamos claro que ambos conjuntos de fotógrafos, en la línea del tiempo planteado, iban a coincidir. Se programaron dos exposiciones fotográficas y con las fotos de estas dos muestras se publicaron dos libros. Surge así la exposición Territorios Visibles, con 70 fotos, 70 fotógrafos, 70 años. Llegar al nombre de esta muestra, Territorios Visibles, surge de varias tormentas de ideas. Se decide que el lugar más apropiado que permite darle la gran visibilidad al público a esta muestra era la Fotogalería Cielo Abierto del Parque Rodó. Con la colaboración del director del Centro de Fotografía, Daniel Sosa, se contrata la misma. Simultáneamente, no debíamos olvidar el tradicional Salón Aniversario. Para la exhibición del 70 Salón Aniversario, se eligió el Museo Nacional de Artes Visuales para llevar la fotografía contemporánea a un lugar relevante en las artes. Un cambio de autoridades en el museo hace que los dos directores actuantes en esos periodos, Madriosa Gradvini y Enrique Agrerre, se involucraren y apoyaran en el proyecto. Para este Salón se invitó 22 fotógrafos vinculados al Fotoclub, con un destacado trabajo de autor y que tuvieran continuidad en exponer sus trabajos hasta ese momento. Además, mantenimos la posibilidad de que los socios pudieran presentarse al llamado concursos y ser parte del mismo. Estaba claro los aspectos de las tintas de estas dos muestras y que los fotógrafos de la primera década serían parte de territorios visibles. A medida que avanzábamos con los autores formados a partir de 1970, resultaba más difícil decidir a cuál de las dos exposiciones se incluirían. Quienes habíamos comenzado con esta investigación y responsables de la selección de autores invitados a participar en las dos muestras fuimos Álvaro Percorvich, coordinador general de Fotoclub, y quien les habla, Solange Pastorino, en mi rol de asistente. A este emprendimiento se fueron sumando diferentes aportes durante las distintas etapas del proyecto. En la diagramación general, Margarita Batista y Georgina Igoshen. Con los textos históricos y entrevistas de territorio visible, Juan Antonio Varese, Diana Mínez, Susi Viera, Majo Subillaga. Para la realización de la curaduría y escribir los textos del 70 Salón Aniversario, se convocó a Enrique Badaró y a José Pilone. Todo el proyecto contó con el apoyo de la comisión directiva presidida por Carolina Escabone. Durante esta investigación de los fotógrafos que pasaron por Fotoclub, encontramos nombres de autores históricos, vimos sus imágenes, de algunos pudimos conocer algo de su vida. Parte de esto quedó registrado en las dos publicaciones mencionadas. Queremos destacar a figuras importantes de la fotografía uruguaya desde los inicios hasta nuestros días. Buscamos en boletines, revistas, afiches, listas de actividades, de cortes de prensa, salones aniversarios. Consultamos a fotógrafas y fotógrafos de distintas generaciones que fueron pasando por Fotoclub. Cotecamos con la lista que nosotros teníamos y recogimos los nombres que nos fueron llegando por sus colegas. En algunos casos no pudimos contactar a sus familiares para que nos permitieran usar sus fotos. En otros no se encontraron fotos de su autoría. Después de hacer esta investigación, comprobamos que Fotoclub, como institución, no cuenta con un archivo fotográfico organizado. Puede ser que las mudanzas que ha tenido la sede, puede ser que no supimos dedicarnos a conceber la producción de nuestros socios, puede ser simplemente que siempre los archivos fotográficos pertenecieron a los autores y a sus familiares, y ellos son, en definitiva, los que van a decidir el futuro de sus imágenes. Lo cierto es que hoy día solamente conservamos fotos impresas y respaldo digital de algunos salones aniversarios. Quizás este es tiempo que consideremos generar un acervo, catalogado y ordenado, pensando en conservar la memoria viva de las imágenes de cada generación. Más allá de las ausencias y carencias, fuimos reencontrando fotos y fotógrafos. Muchos de los fotógrafos del Fotoclub han mantenido un vínculo muy estrecho en su relación con la expresión fotográfica a lo largo de su vida. Para otros, la fotografía fue un encuentro casual. Algunos no mantuvieron sus archivos fotográficos. La falta de conservación, guardarlo en lugares húmedos, o simplemente el paso de los años provocó que se perdiera. La autogestión implica un continuo esfuerzo en el accionar de las instituciones, pero hay hitos que van marcando un reconocimiento a lo realizado, un detenerse para ver y celebrar lo visto. En 1990, con el 50 aniversario de Fotoclub, coincidieron los 150 años de la fotografía en Uruguay. En esta oportunidad se realizó el fotoevento en el sulte municipal que incluyó una gran exposición y conferencia sobre fotografía. Otro mojón en este camino del hacer fue el libro Una forma de ver, publicado en los 60 aniversarios del Fotoclub. En esa oportunidad se invitó a 25 autores que se formaron en esta institución o mantenieron una estrecha unión con el Fotoclub. Una condición que se tomó en cuenta fue que los mismos tuvieran una actuación interrumpida, autores y autoras relevantes, cuya vinculación con el club se hubiera producido después de 1985, año que marcó el inicio de la vida democrática del país. Diez años después se logró concretar este proyecto en dos muestras fotográficas, Territorio Visible y el 70 Salón Aniversario. Otro gran desafío fue el plantearnos dos catálogos para ambas muestras, con un total de 102 fotógrafos participantes. Estas publicaciones se constituyen en un valioso aporte de este periodo de la fotografía uruguaya. Gracias a varias instituciones y empresas del medio, fue posible llevar a cabo estos proyectos. La muestra del Museo Nacional de Artes Visuales y la Fotogalería Silo Abierto tuvieron una gran afluencia de público que corroboró el interés por el rescate de la memoria fotográfica de este periodo y de las nuevas producciones visuales. En esta presentación que se está proyectando, simultáneamente se vieron los nombres y las fotos de 102 autores. Quedan además en los libros mencionados y tenemos la suerte de ser partícipes de la producción de muchos de ellos, ya que siguen actualmente compartiendo su forma de ver. Muchas gracias. Ahora sí, Gael. La exposición que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Artes Visuales. Esta serie de fotos son las que catalogamos en la zona contemporánea. Las primeras 70 eran las fotografías en la fotogalería del Parque Rodó. Es importante volver a aclarar que nosotros lo que emprendimos hace ya dos años fue la necesidad de hacer una celebración por los 70 años con dos exposiciones. Lo que sí, quizás rápidamente nos dimos cuenta de que era necesario que esas exposiciones quedaran justamente en lo que este compañero tiene en sus manos. Un catálogo, una referencia. La memoria es débil, el papel ayuda, la impresión ayuda, y bueno, por eso fue que ahora podemos estar hablando de estas dos publicaciones. Yo lo que quería comentar en esta segunda parte rápidamente es un poco lo que me tocó vivir a partir de rastrear a los compañeros que por suerte estaban vivos aún, y si no a familiares de compañeros de otras épocas de los inicios del Fotoclub, de 1950 para acá. Y allí se dio, bueno, se dieron distintas circunstancias, ¿no? Algunas entrevistas fui con Majo Subillaga, una compañera del club también, y en otras fui yo solo, pero no fui tanto a entrevistarme, sencillamente fui a contactarme con las personas para poder pedirles un archivo invitándolos a participar de este hecho, que era el festejo de los 70 años. Lo que pude constatar en esas circunstancias son cosas como muy anecdóticas y casi en el entorno de lo familiar. Si bien hablamos mucho de la falta de conservación de nuestros negativos, de nuestras copias, etc., yo pude constatar una especie de dos flagelos que atacaban a la gente en esa época, y también la institución. Uno, por ejemplo, las mudanzas. Las mudanzas han tenido un efecto nefasto en los archivos de la gente. Tienen peor efecto que un hongo, porque la gente pierde los archivos en las mudanzas y las instituciones también, como nosotros, que antes de tener nuestra sede propia en 1986, nos mudamos como 6, 7 veces, y eso hacía que se perdieran muchos archivos. Había muchos compañeros que a veces nos decían, recuerdo la mudanza del 86, que nos planteaban, vamos a tirar esto, va a ser 10 años que está acá y no es de nadie. Digo, no, de alguien es. Falta investigar de quién es. Pero no lo tiren, porque son fotos que están acá, que no puede ser que nos prendamos de ellas. Imaginen eso en todas las otras mudanzas. Por otro lado, otra cosa que quizás la sientan como muy jocoso, pero las relaciones humanas y sentimentales también han sido un efecto contrario para la preservación de archivos. Nos hemos encontrado con pequeñas enemistades, a veces en el club, donde hacía que las cosas se perdieran raramente, o hasta las separaciones sentimentales de los colegas fotógrafos. Y yo recogí varias anécdotas de venganzas de ese tipo, de destrucción de los archivos. Y dos o tres compañeros concretos me contaron lo mismo, su pérdida de archivos por, no importa el sexo, ¿no? O sea, el hombre o la mujer, pero bueno, pasaba que una de las formas de vengarse de esa relación que se frustraba y se terminaba era la destrucción de negativo. Ustedes dirán que es una cosa muy particular, pero es cierta. En una X cantidad de personas, el promedio llevaba a decir esto fue importante para no tener los archivos. Después, dos o tres fotos, algunas fotos más que quería contarles anecdóticamente. Bueno, esta es una foto de José María Silva, que conseguí a través del hijo, de Julio, y que tiene una particularidad, que nosotros siempre la vimos en blanco y negro. Este archivo coloreado a mano es inédito. Y Julio me lo dio para esta exposición, y nadie se daba cuenta porque teníamos casi en la cabeza la idea de que sí, la debemos haber visto en color, pero no. La habían visto todo el mundo en blanco y negro. Esta foto coloreada lo hizo una de las tantas personas que integraban su equipo de intervención de imágenes y coloreado. Y con Julio, el día que lo fui a visitar a la casa, la buscó como loco, nos fuimos al garage, la buscó en un mueble, y cuando volvió, por suerte, la encontró y me otorgó el permiso para usarla. Yo hablé con la hija de Julio, la nieta de José María Silva, para que también autorizara, porque ella era la apoderada, y ella me planteó que no tenía idea de la existencia de esta foto. De Portas, interesante también el tema de los archivos, porque estos archivos aparecieron gracias a una coincidencia que Carlos Sáenz lo encontró en la feria de la Ravide, y este archivo es de Aquelarre, que está en custodia en el centro de fotografía, y que agradecemos a Aquelarre que nos permitieron usar, y al centro de fotografía también. Otro caso donde la hija de Portas no tenía conocimiento de dónde estaban los archivos del padre, justamente por estas cuestiones sentimentales del padre con su nueva esposa, y cuando él falleció había perdido contacto con él. Por otro lado, esta foto de Walter Rimoldi, interesante porque el día que lo fui a visitar, él me estaba esperando con esta foto en las manos. Y digo, está Walter, está Bárbaro, y mostrame más cosas. No, no tengo más, esta es mi foto. Digo, pero él no puede ser, no tenía más fotos, y no quise indagar más, porque quizás era una forma de también él ya determinar, pero sabiendo la calidad de persona de Walter, estoy seguro que él era muy sincero, y que él realmente tenía muy pocas fotos que le habían quedado en su historia. Esto anecdóticamente, simplemente que es una foto creada por The Fay, en 3D, pero que acá la tuvimos que trabajar en el plano, en bidimensional, y por aquí tenemos otra foto de Enrique Pérez Fernández, que trabajaba mucho los efectos especiales, y por último, que me están matando con el cartel del tiempo, estamos ahí, sí, muertos, hablar de Héctor González Oves, un segundito. Héctor González Oves fue uno de los fundadores del club, y a través de Varese conseguimos este libro que él generó, esto es una especie de fotolibro, pero que tiene recortes de prensa, en imágenes y textos, y fotos, desde más o menos el 39 al 64, y que fue uno de los aportes que tuvimos para poder llevar adelante esta investigación. Quería simplemente anecdóticamente decir que esta gente buscó en el 39 para un salón internacional, sponsoreos, y generaron esa muestra internacional primera, sudamericana, aquí en el Uruguay, el 10 de junio de 1939, y el 10 de junio de 1940, casualmente, se fundó el Fotoclur Uruguayo. Simplemente una coincidencia. Bueno, el tiempo, como siempre, dejo algunas cosas por contar, pero todo esto está en las publicaciones, así que muchísimas gracias por la atención.